Está basado en el artículo 105 de la Constitución y consiste en una demanda que los diputados, que el Congreso a través de la Cámara de Diputados hace directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aduciendo un falto de constitucionalidad de las leyes fiscales, en particular porque va en contra del principio de la competitividad, que es un principio constitucional recientemente adoptado por la Constitución. ¿Y cuánto tiempo dura el proceso? Tenemos 30 días a partir de la entrada en vigor de las leyes fiscales, que es el primero de enero, y la Corte no tiene un plazo determinado. Se puede resolver por parte de la Cámara de Diputados, solicitar el autocorte que lo vea urgentemente. Creemos que eso lo podemos obtener porque es una resolución del presidente de la Cámara de Diputados, que es Ricardo Anaya, panista, nunca notado. La Corte va a dar unos de 30, 40, 45 días a resolver. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, el Grupo Ciudadano Juárez participa, se integrará a la Marcha Nacional Fronteriza a realizarse el próximo domingo, la cual tiene como objetivo mostrar su repudio contra la aprobación de la reforma hacendaria. Esteban Molines, integrante del Frente, comentó que varias fronteras confirmadas son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Irapuato, y están por confirmar los estados de Nuevo León, Coahuila y Sonora. Vamos a unirnos el domingo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de la Mexicanidad y marcharemos hasta el Chamizal, donde daremos a conocer acciones, a emprender los ciudadanos que nos reunimos en el movimiento. Es lo que comentó, esta caminata, recalcó, será meramente ciudadana. Sin embargo, los integrantes de partidos políticos podrán participar siempre y cuando no porten logotipos o coló.